¡No! ¡Un aire a Messi! Bueno, espera, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Soy el primo. ¿Sos el primo de Messi? Soy el primo. ¡No mientas! Soy de Rosario, soy el primo. No mientas. No, en serio. ¿Cómo es tu apellido? Peker, pero nada que ver. No, no, espera. Me estás mintiendo. Vamos a hallar la luz, vení. Vení, vení. Ok, ok. Me estás mintiendo que sos el primo de Messi. Mirá. El primo de Messi. A ver qué dice la gente, si sí o si no. ¿Dicen que es el primo de Messi? ¿Soy o no? Sos de Rosario. Soy de Rosario. Mis viejos son de Rosario. Ok. Yo nací acá, en Capital. Pero, espera, a ver qué dice la gente. No, vos vos lo tenés que decir. Demendo. O sea, tú lo habías de estar. Sos famosa. ¿No te dicen? Sos famosa, famosa. Pasa que somos casi dos mil personas. Somos un montonazo. Un montón. Bueno, el primo de Messi, ¿eh? ¿Te le pasa a tus redes? Obvio. Arroba ese peker. Arroba ese peker. Che, ¿qué hay por acá? ¿Alguno va para caminar? ¿Sabés que estamos viendo acá a la vuelta? ¿Vos viste acá a la vuelta? Sí, lo acabo de ver. ¿Y qué te pareció? No sé. Tranquilo, ¿no? O sea, miré por afuera. Hay bastante gente, pero no sé. Yo estoy buscando como un lugar donde haya gente caminando, ¿viste? Así, movimiento. O sea, te gusta moverte un poquito. Como Plaza Serrano, ¿viste? Está muerto, ¿no? Está muerto, muerto. Mirá, esto, en teoría, en un ratito, levanta, dicen. Yo también que ahí me digo, ahí va a moverte. Che, claro que no haya... O sea, que no esté como siempre... Y es que por el bicho, ¿viste? La gente está...